así es mi gente tal y como pueden leer en el título de este vídeo ubisoft intentó sobornar a un reconocido youtuber que se llama bueno su canal se llama star wars theory que precisamente se enfoca en el universo todo lo que es el lore de star wars pues la gente de ubisoft dígase del videojuego star wars aulas intentaron acercarse a él para bueno supuestamente sobornar le de acuerdo a la información que da este gran youtuber y él dijo que no es muy interesante oye y muy reconfortante saber que entre tantos youtubers que posiblemente o influencers que les están diciendo sí a ubisoft si básicamente faltándole el respeto a su público porque yo creo que tanto yo como ustedes sabemos que el star wars aulas no va a ser un muy bien videojuego o por menos no va a estar a la altura de lo que ubisoft ha estado hablando tanto con el público y con los accionistas si ven mi pasado vídeo pues que les invito a que lo vean y que luego vuelvan a este en caso de que no lo hayan hecho pues estamos explicamos como algunos grandes influencers aceptaron supuestamente habrían aceptado verdad digamos viajes a disneylandia pagados por disney y ubisoft bueno mayormente por ubisoft según lo que pudimos ver de acuerdo a la información de esa última noticia y es muy reconfortante saber que por lo menos hay youtubers como es el caso de star wars tv que son que es muy 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 conocidos chicos super mediático este muchacho les dijo que no que se vayan por ahí que aquí no le faltamos el respeto al público no vamos a decir una cosa que no es y de eso se trata la noticia que les traigo sobre el star wars aulas del día de hoy o bueno o de la noche de hoy vamos a ver aquí dice el youtuber star wars tv revela que rechazó la oferta de ubisoft para promocionar star wars aulas no voy a portarme bien o sea que este youtube de este muchacho ya en un inicio desde un inicio les está diciendo a la gente de ubisoft oye por más que me pagues yo por más que te filme lo que tú quieras voy a hablar o sea realmente de lo que va el videojuego y quédense aquí a atención porque lo que viene a continuación es muy 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 fuerte el youtuber star wars tv y reveló que rechazó una oferta de ubisoft y sus socios para promocionar el próximo juego de star wars aulas de massive entertainment continuó leyendo en un reciente vídeo subido a su canal el terry declaró al final del día si se pusieron en contacto estábamos potencialmente dispuestos a hacer algo les di una cantidad de exorbitante de dinero o sea que ya desde un inicio estaba intentando quitárselos de encima haciendo lo más digamos educado o protocolar posible no para no decirles que no directamente en un inicio lo que hace él es poner es una cifra absurda estupidísima para ver si con eso se lo quitaban en encima pero continuamos leyendo dice les dije bueno tienes que darme esto y mira habrá un montón de cosas en el contrato que no me vincularán a ningún tipo de adaptación de lo que necesito o no necesito decir a lo del videojuego esto se lo dijo él directamente a ellos directamente a la gente de ubisoft oa massive entertainment que se yo quien quien se habrá contactado con él me imagino que lo habrá hecho ubisoft no que es el publicar este tipo de prácticas las hace ubisoft no creo que massive entertainment que es el developer al parecer de este título se ponga para eso no ya que no es su labor no es su trabajo básicamente hacer esto continuo si es una si continuó sin una completa estupidez voy a ser totalmente sincero al respecto o sea que te vi les está diciendo los divisos que es el juego una porquería como puede pinta de serlo tiene pinta de que realmente lo será voy a ser totalmente sincero al respecto al final del día no se firmó nada no se hizo nada y estoy feliz por eso porque tengo porque el juego parece una absoluta ya sabe una absoluta basura según lo que dijo este muchacho recuerden que este canal como ya les mencioné al inicio del vídeo está súper enfocado en lo que es el universo de star wars es un muchacho parece ser que es un muy gran fanático de lo que es el universo de star wars me imagino que ha estado sufriendo bastante de ser así con las últimas producciones que han estado pues lanzándose como star wars acolyte que eso no tiene perdón de dios lo que han hecho con star wars ahí y con otras películas también bueno la película de han solo la más reciente es ahí normal y ya realmente pero al público tampoco le gustó mucho continúa diciendo el youtuber atención más tarde reiteró si estuvimos en conversaciones se pusieron en contacto sorprendentemente yo dije o está bien hable con mi red hable con mi red perdón y le dije que él era el intermediario y eso fue todo y le hice saber con seguridad que le dije mira no voy a portarme bien vuelvo y se lo dice hombre si es ya sabes de cierta manera te diré cómo me siento al respecto de todos modos ellos saben cómo soy o sea que me imagino es se refiere a la gente de ubisoft que ya saben cómo es su estilo de que va su canal porque si se han acercado a él es porque me imagino que habrán visto algo de su material previamente no digo yo quiero pensar que es así pero sabemos cómo como hubis o al final no firme nada no me conforme y no hice nada no importa cuáles fueron las compensaciones es mi manera o no lo es cuando se trata de mi canal nunca aceptaré una cierta cantidad de dinero y luego firmar un contrato que diga que no puedo o no puedo decir al con su amigo no necesito eso esto básicamente lo está diciendo en este vídeo chicos veré si si no se me olvida si no se me olvida que siempre se me olvida colocar lo que son los enlaces ampliando un poco más la noticia y poniéndole lo que son los los vídeos como estos veré lo voy a tener ahí fichado para colocarlo en la descripción del vídeo y todos ustedes puedan ir al canal de star wars tv a ver el vídeo completo las explicaciones que él da porque realmente no hay pérdida no hay desperdicio alguno en lo que está diciendo este muchacho pero bueno seguimos aquí comentando más tarde reitero si si estuvimos en conversaciones a bueno no esto ya todo ley más salen más adelante en el vídeo reitero nuevamente no firmamos nada porque quiero poder decir lo que pienso con total libertad y ya sabes vas a tener que pagarme una cantidad x y b si es algo que realmente me gusta por ejemplo el próximo juego de fallen order lo haré gratis por supuesto claro pero si es algo que realmente no me importa necesitaré una compensación monetaria y luego el contrato se modificará pero básicamente para que básicamente digo diga lo siguiente digo lo que quiero como quiero según lo que dice el youtuber algo que nadie realmente querrá continúa diciendo a bueno continúa la noticia la revelación de terry de que ubisoft y sus socios lo contactaron para para promocionar star wars aulas llega a raíz de un informe del youtube de alemán saber punk aquí hacen referencia al pasado vídeo el anterior que publiqué hablando sobre posibles sobornos por parte de ubisoft y disney a grandes influencers para que brindándoles viajes a disneylandia dándole mercancía de regalo no se ha confirmado y digo esto muy claro no se ha confirmado si estos grandes influencers han recibido dinero sea transacciones bancarias transacciones de dinero a sus cuentas yo no lo dudaría yo sospecho de que pudo haber también pasado eso yo creo que hay mucho más que profundizar en ese anterior vídeo que puse sobre el tema de los supuestos sobornos de ubisoft a los grandes influencers yo creo que sí también ha habido dinero de por medio además de los viajes los regalitos y todas las cosas el trato de jeque árabe que les han dado a todos en disneyland yo creo que y esto no lo aseguro es simplemente una suposición mía nada confirmado yo creo que si realmente si pudo haber un dinero bajo debajo la mesa debajo de la mesa en cuanto a esta situación vamos a ver qué más nos dice la noticia a ver qué más tenemos a ver a ver a ver ok a saber pon que descubrió que varios youtubers e influencers fueron influenciados por ubisoft como parte de la campaña de marketing más grande de la historia de la compañía o sea que esto no se lo inventan ellos no me lo invento yo esto lo ha dicho el mismo ives guillemot el mismo ives guillemot si odio ubisoft dijo en sus inversores que la campaña de marketing que están haciendo con el star wars aulas es la más grande que han dicho en la historia de ubisoft o sea que básicamente ubisoft está apostando lo todo al star wars aulas muy por encima del assassin's creed shadows esto es muy interesante muy importante esto que está pasando porque nos dice que ubisoft está prácticamente entregada ha vendido el alma al diablo para comercializar lo que es el star wars aulas y yo creo que ubisoft en mi humilde opinión se vaya se va a llevar una tragedia grandísima con lo que es este juego el star wars aulas y también con lo que es el assassin's queen shadows yo creo que realmente con ambos títulos van a tener doble fracaso y yo sinceramente creo que ese puede ser el principio del fin para ubisoft como ubisoft no tenga ganancias con estos dos títulos a los cuales se nota que ha estado invirtiendo tanto dinero si fracaso visual en esta yo no creo que ubisoft dure dos años más aquí entre nos hablando a confianza yo no creo que ubisoft te dure a ti dos años o dos años y medio más si fracasa con estos dos videojuegos porque ya van fracaso tráfico fracaso estadísticas muy bajitas en cuanto a ingresos les ha ido malísimo ubisoft en los últimos años están que no encuentran qué hacer sobre todo por haber abrazado todo esta ideología del boquismo que lo único que hace es destruir a la sociedad lo único que trae es miseria pena y desgracia eso es lo único que trae el boquismo a la sociedad vamos a ver qué más tenemos mi gente como detalle a cyberpunk 20 parte de la mayor campaña de marketing de la compañía hasta la fecha fue enviar a youtubers e influencers a los ángeles para que jugarán durante cuatro horas pero no solamente eso obviamente reveló que uno de sus compañeros youtubers alemanes kartoffel conic confirmó la afirmación de que se trataba de la mayor campaña de marketing de la historia según lo traducido por youtube kartoffel conic afirmó estamos ante la campaña de marketing más grande jamás realizada para un juego de ubisoft y puedo confirmar definitivamente la última parte ya que ubisoft me invitó a ir a los ángeles y jugar con el evento de star wars aulas la ubicación era realmente elegante y hubo un día en disneyland o algo así con y continuó a ubisoft gastó mucho dinero en eso a continuación saber punto en y compartido imágenes de los influencers esas imágenes pueden verlas en mi pasado vídeo ustedes simplemente se meten a la sección vídeos buscan los los pasados vídeos aquí de mi canal y lo van a ver bien bien encima bien arribita lo van a ver no hace mucho publica ese vídeo en donde se ven las fotos de los youtubers gozando pasándose la bien y donde obviamente doy más detalles de todo lo que ha sido esos supuestos sobornos a grandes influencers pero bueno seguimos aquí vamos a ver agregó básicamente invitar a un grupo de creadores de un de un nido que llegaron temprano porque nuestros vuelos a bueno se reservaron pero en fin esto ya es párrafo añadido de la anterior noticia chicos yo de todos modos les invito a ver a ver si tenemos algo más no es básicamente lo mismo básicamente el redactor en esta última parte ha hecho un copy paste de la noticia porque esto fue exactamente lo que leímos o sea ya no tiene sentido que vuelva a leer todo de nuevo si en el pasado vídeo tenemos exactamente esa misma información les invito chicos a que pasen nuevamente vean ese vídeo que está muy muy bueno muy interesante donde analizamos ya lo todos los detalles de lo que está haciendo ubisoft y disney para intentar sacar a flote a lo que es el star wars aulas un producto que cuando se mete tanta mano cuando se mete tanta pinza tantas cosas cuando se quiere intentar obsequiar tan tanto por un videojuego ya eso te dice a ti te indica que el producto no es muy bueno que digamos no pinta nada bien y bueno es que en las últimas semanas yo he subido en muchos vídeos en mi canal hablando del star wars aulas de lo mala que es la inteligencia artificial de cómo el juego se ve fatal en exteriores y que curiosamente se ve mejor en interiores el juego no se ve tan mal dentro de lo que son las instalaciones del imperio ni nada de eso algo curiosísimo de verdad me llama mucho la atención esto pero claramente es un juego que no no está a la altura es un juego hecho con el mismo motor gráfico que el de división eso lo sabe hasta un niño de 10 años que lo vea eso ustedes mismos lo van a comprobar viendo vídeos del juego es el mismo motor gráfico del de división 1 y 2 que ojo no des mérito a los primeros 2 de división son juegos muy buenos muy chulos pero oye son juegos que se yo del 2017 uno es del 2018 2019 por ahí sea ok y de división que te digo dentro de ese contexto el estilo gráfico le sienta bastante bien el legalismo de las ciudades y todo eso pero cuando hablamos de un producto como es el es como es el universo de star wars una franquicia tan importante tan querida que poco a poco se va llenando más de toxicidad por toda la ideología walkie que le han estado metiendo en los últimos años han casi destruido lo que es la franquicia yo creo que george lucas tiene que estar tomándose pastillas todos los días para soportar ese calvario de ver como lo que están haciendo su bebé a star wars yo creo que fue una de las peores decisiones que hizo george lucas fue haberle vendido los derechos de star wars a disney yo creo que yo pienso que quiero creer que lucas hasta el sol de hoy se arrepiente de haber hecho eso se lamenta muchísimo de haberle vendido a star wars a disney y lamentablemente las preocupaciones de la preocupación de los usuarios en ese momento cuando se efectuó esa compra cuando se dijo hubo mucha negatividad tenían razón no estaban equivocados ya que está el word se ha convertido en una basura progre más lamentablemente todo lo que son las películas modernas todo lo que es se salvan un poco se salvan un poco lo que son las series animadas las series animadas se salvan hay un poco podemos apartarlas un poco porque yo sé que si han hecho un muy buen trabajo con lo que son las series animadas pero en cuanto a las películas live action fatal malísimo bueno mi gente me despido cuídense mucho como siempre muchísimas gracias por ver estos contenidos como siempre les digo apoyen este canal suscribiéndose dejando sus comentarios dándole a me gusta activando la campana de las notificaciones pueden también hacer un súper gracias el botón de los donativos está justo debajo acá del vídeo para que lo quiera hacer y lo pueda hacer obviamente y sobre todo también a los miembros del canal como el caso de marcelo y damián chicos muchísimas gracias por todo el apoyo se vienen algunos contenidos más de acceso anticipado para ustedes quizás algunos gameplays de acceso exclusivo van a estar por ahí estoy pensando bueno este vídeo no sé cuándo lo estén viendo esta noticia pero bueno lo estoy haciendo creo que el lunes si hoy lunes y veré como a lo largo de este o sea de esta semana veré si hago un en vivo quiere hacer un en vivo a lo mejor comentando algunas cositas si no es que ya lo he hecho a lo mejor al momento de subir este vídeo ya hecho en vivo quien sabe pero en fin cuídense muchos chicos nos estaremos viendo luego a ver seguirle dando seguimiento a lo que es el star wars aulas y una vez dicho eso bye bye